Música Muy buenas tardes estimados televidentes y radio oyentes La Mesa Redonda va a una de sus emisiones dedicada a contar historias de vida pero esta vez de una manera un poco digamos que singular con respecto a lo que hacemos habitualmente La Mesa Redonda comparecen una embajada Habrá otros más que no son historias de vida o pedazos de sus historias de vida que relacionan estrechamente a su continente, África y a Cuba a propósito de que mañana 25 de mayo se estarán cumpliendo 55 años de que se decretara el Día Internacional de África porque ahí nacía la organización de la Unidad Africana una organización que dio paso después a la Unión Africana detalles de lo cual tendremos en el transcurso de nuestra mesa donde tengo el gusto, el placer de que nos acompañe la excelentísima embajadora de Sudáfrica en Cuba la señora Taninga Pandit Chopedlini gracias por estar con nosotros con un bellísimo traje de su país gracias también por traer esa parte de la cultura está también un futuro médico el joven Ismael Oumaru Isaka es estudiante de medicina, sexto año quinto año de medicina, es nigeriano, de Níger es coordinador nacional de la Unión de Estudiantes Africanos en Cuba y en este momento está en la Facultad de Medicina de Pinar del Río y la joven Achay Riak es de Sudán del Sur también con un bellísimo traje de su país el peinado igualmente es la vice coordinadora para el occidente de Cuba de la Unión de Estudiantes Africanos en nuestro país con la bienvenida a ellos para hablar un poquito de sus vidas de sus vidas compartidas entre Cuba y África bueno pues les doy la bienvenida y la felicitación por adelantado a todo el que se siente africano que creo que cualquier cubano puede sentirse ya que sabemos hace mucho tiempo que Madre África es la madre del género humano acompáñenos esta tarde en la Mesa Redonda Si tengo un hermano hermano que arde hermano mestizo hermano de Anderé empapó mis himnos con luz de su baile tiñó mi bandera también de su sangre si tengo un hermano si tengo un hermano si tengo un hermano el mundo tiene con África por su rica historia en el desarrollo de la humanidad una deuda pendiente ese continente no se ha recuperado totalmente de años de colonialismo y explotación la más África con riquezas incalculables paradójicamente continúa con una triste historia aunque internacionalmente se reconocen los triunfos militares de Cuba contra el régimen de la Pargey y la ayuda a brindar luego del proceso de descolonización ciertamente no han sido los únicos aportes de este archipiélago para como dijera el expresidente sudafricano Jacob Zuma cambiar la historia de África la educación el arma más poderosa para cambiar el mundo diría Mandela nos unió para siempre al continente madre primero de a poco y luego cientos de miles de sus hijos llegaron a esta diminuta isla apenas visible en el mapa mundial para compartir aspiraciones y fundar sueños con la esperanza de hacer de nuestro mundo un lugar mejor ellos abrieron el camino para que la triste historia de África lo fuera menos hasta aquí trajeron sus dioses su música sus danzas pero todo no fue más que un tributo al aporte africano en la constitución de nuestra identidad y como el agradecimiento es la mayor virtud humana volvieron para decir gracias a los que regalaron su tiempo su amor infinito para hacerlos mejores personas África no solo está en la raíz misma de la nación cubana también en ese lugar donde se guardan los sentimientos verdaderos en la isla Noel Otaño sistema informativo de la televisión cubana las gracias a Noel que nos trae el recuerdo de ese lugar especial de Cuba que está del otro lado del mar la isla de la juventud que ganó ese nombre también y ya estaremos celebrando los 40 años de que se produjera ese cambio de nombre precisamente por la cantidad de jóvenes del continente africano que llegaron a animarla con sus tradiciones y también con sus estudios allí hoy adelantándose igual que nuestra mesa redonda al día de África en el mundo el secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres ha hecho circular una comunicación que a su vez hizo llegar a la mesa redonda la secretaría del PNUD en Cuba en una de sus partes dice Guterres África está tomando las riendas de su propio futuro con más fuerza la visión que orienta el desarrollo de África está plasmada en la agenda 2063 de la Unión Africana como complemento de la agenda 2030 de Naciones Unidas para el desarrollo sostenible la agenda 2063 sienta las bases para la resiliencia y el progreso social y económico de todo el continente las Naciones Unidas mantienen su firme compromiso de apoyar los esfuerzos de África para tal fin las dos organizaciones firmaron el año pasado sendos marcos en materia de paz y seguridad y para la implementación coherente de la agenda 2063 y 2030 la paz y el desarrollo sostenible son dos caras de la misma moneda una no puede lograrse sin la otra a fin de promover la paz las Naciones Unidas seguirán apoyando la prevención todos debemos fortalecer nuestra capacidad de detectar y mitigar las crisis antes de que se recruguezcan y afinar las herramientas que permitan abordar sus causas las Naciones Unidas también trabajarán para respaldar el compromiso de la Unión Africana de silenciar las armas para 2020 y promover el papel indispensable que desempeñan las mujeres y los jóvenes en la prevención de los conflictos y la consolidación de la paz en el día de África que celebramos hoy realmente mañana insto a todas las naciones a que ayuden a lograr un África pacífica y próspera lo que es bueno para África es bueno para el mundo creo que es una comprensión que siempre tuvo Cuba y el hecho de que se le dé un singular papel a la mujer y a los jóvenes por eso ustedes son nuestros invitados hoy en la mesa redonda y yo quería empezar con la embajadora de Sudáfrica porque es una de esos jóvenes que se formó en Cuba aquí hizo su carrera cuéntenos un poquito de su vida embajadora yo llegué a Cuba en 1976 de 16 años terminé mi pre en Cuba hice la universidad yo estudié en la Cujay del orgullo de la Cujay yo estudié sistemas automatizados de dirección y bueno como yo digo yo vine con una joven con mi hermana mi hermano y otros estudiantes surafricanos y en esa época era un poco difícil al principio porque lógicamente uno es joven sin padres solamente hermano y hermana y un idioma nuevo el español que tuvimos que aprender aquí como todos los estudiantes que están aquí en Cuba en el momento comida muy distinta a la que nosotros conocemos costumbres distintas pero fue una experiencia inolvidable que hoy le doy muchas gracias a Fidel Castro al pueblo cubano a Dar y lógicamente al Congreso Nacional Africano ahí voy porque usted vino en el año 76 estaba lejos de lograrse el fin de la Parjei en aquel año sí, sí, sí es decir ustedes ella es hija de importantes luchadores sudafricanos su madre es una lideresa femenina en Sudáfrica si nos ayuda por ahí estaba yo tratando de que encontráramos en internet la fotografía de su madre su padre también un importante luchador del Congreso Nacional Africano sí, bueno nuestros padres fueron luchadores es su madre aquí la sí, Gertrudis Gertrudis sí una mujer con un importantísimo reconocimiento mundial por su bien sí bueno los dos revolucionarios mi papá ya falleció mi mamá sigue viva y en agosto ella va a cumplir 93 años sigue muy activa lógicamente y bueno todos los años tenemos en Sudáfrica un diálogo que está nombrado por ella un diálogo que es la que promueve la paz y la resolución del conflicto y es fundamentalmente dirigido a mujeres así que ella sigue muy activa y todos los años ella participa en ese diálogo pero desde su madre y su padre hay un vínculo estrechísimo con Cuba me decía sí mi papá es uno de los fundadores del sindicalismo en Sudáfrica y él vino a Cuba como dos veces cuando nosotros estuvimos aquí mi mamá siendo luchadora también particularmente para los derechos de la mujer ella trabajó con Vilma Espín y con la Federación de Mujeres Cubanas y también vino a Cuba como dos o tres veces nosotros estando aquí así que ellos los dos amaron mucho a Cuba mi mamá todavía sigue amando mucho a Cuba desafortunadamente ya es un poco bueno de edad así que no puede viajar si no yo la tuviera aquí estando conmigo por un tiempito historia hermosa y luego esto que le sirvió lo que estudió en Cuba para llegar a ser lo que es hoy uno importante fue embajadora antes en otro país sí bueno antes de venir para acá yo fui embajadora en Gabón y Saltón en Príncipe y Venezuela y Colombia y ahora es Cuba y República Dominicana y por lo importante que yo quisiera que se comprendiera de estudiar aquí en Cuba no es solamente la educación o la formación que uno obtiene en cuanto a estudiar aquí pero es la formación de la vida saber cómo sobrevivir saber cómo luchar saber cómo tener ideales y saber que la vida no es fácil pero todo se puede lograr y todo se puede lograr con dignidad eso es lo que Cuba enseña Cuba enseña tener dignidad tener valores humanos apreciar lo que es la vida humana y como ustedes hicieron que nosotros apreciamos mucho desde el principio de la revolución pusieron mucha concentración en lo que es la educación porque cuando una persona está educada puede hacer mucho cuando una persona no está educada tiene todas las desventajas del mundo eso es lo que Cuba enseñó a su población y también darle mucha importancia a lo que es la salud la salud del ser humano que es un derecho humano y que es un derecho que se le niega a muchas personas en países en desarrollo porque para ser saludable en esos países muchas veces uno tiene que tener mucho dinero para poder ir a ver a un médico o para tener un tratamiento que es perecido eso es lo que yo no sé si los cubanos de verdad aprecian lo que tienen en cuanto a tener la educación libre y también las posibilidades médicas libres eso es un logro que yo sé que muchos países del mundo le enviden a Cuba aunque no se lo van a decir bueno y lo más lindo yo creo para que no hablan médicos propios sino que ustedes son parte de eso pregunto cuando usted le dijeron que iba a ser la embajadora en Cuba era como volver a casa si lógicamente y además para mí fue muy importante porque no solamente regresar yo vine aquí de 16 yo me fui de 26 y uno sabe que los años mejores de la vida de uno no son los años de la juventud yo tuve mi juventud aquí así que las memorias son increíbles pero aparte de eso era poder devolver el cariño y el amor no solamente al pueblo cubano pero a mi familia cubana porque mi primer hijo nació aquí y después de cuando yo me gradué yo tenía cuatro meses de embarazo y lógicamente ya había graduado me quedé con una familia cubana mi tía es más bella y ellos me cuidaron hasta que mi hijo nació y yo me fui con mi hijo ya tenía cuatro meses y bueno en diciembre ya es un hombre cumple 33 años así que era una una oportunidad de volver a vivir con mi familia cubana pero esta vez como embajadora que eso me gusta mucho como yo digo la primera noche que no dormí yo les digo a ustedes estuve invitada por la embajadora de Grecia a un encuentro de mujeres embajadoras y cuando me la presentan voy a hablar en inglés y ella me dice no soy graduada en Cuba y el corazón me latió porque nos pasa cuando nos encontramos con personas que somos como familia y encontrarse con esa y distinguir que una mujer como usted estuviera representando África pensando yo que cuando usted llegó a Cuba estaba lejos de acabarse la parje usted vivió suficiente para ver la alegría de ver a Mandela en Cuba y todo ese asunto pero regresa para contar una Sudáfrica distinta que me imagino que también es un orgullo y gracias al Congreso Nacional Africano especialmente gracias al Congreso Nacional lógicamente y también a países del mundo que nos ayudaron que nos acogieron particularmente los países de África que nosotros no tenemos palabras que podemos dar que podemos decir el agradecimiento que tenemos a los países de África porque hay muchas personas en África que murieron a causa de nosotros lógicamente al pueblo cubano porque nosotros la guerra de Angola fue por la culpa de la parte murieron más de 2.000 cubanos en Angola y después de la guerra de la batalla de Quito Cannavale que los surafricanos fueron derrotados por los cubanos fue que el África austral empezó a tener su libertad empezando con Namibia y después lógicamente fortuna nosotros así que es un agradecimiento eterno que jamás podremos repagar eso bueno quiero volver después con usted embajadora para que nos cuente hacia el final lo que significa el 25 de mayo lo que está detrás de esa unión africana cuánto puede haber de promesa para África y también porque de la propia Sudáfrica salieron programas como el AUNPAC y otros que buscan un desarrollo endógeno pero ahora vamos a ir como yo les decía esto es una historias de vida sui generis porque tratamos de acoplar el mayor número de testimonios posible entre jóvenes y yo agradezco especialmente a un joven que lleva muchos meses yo diría que más de un año detrás de nosotros para que no pasara inadvertida esta fecha está por ahí no es de los panelistas en la mesa pero Moussa nos invitó a acercarnos a estas historias y allá fue Oscarito con nuestra cámara para recoger estos testimonios cuando llegué aquí en Cuba yo lo vi como un privilegio yo lo vi como una oportunidad que la mayoría de la gente le gustaría pero yo lo tuve y me alegró muchísimo y me aseguré que la oportunidad que yo recibí yo lo voy a usar a lo máximo para lograr futuros para lograr frutos más productivos para mí y para mi país y para mi continente y para mantener esa amistad África-Cuba en el futuro yo tengo familia aquí en Cuba aprovecho de saludarles yo vivo con ellos como una familia entera y estoy muy agradecido en tenerles y eso creo que todo el pueblo cubano es más de cercanía comparte lo poco que tiene no espera que eso sea una una magnitud grande para compartir si uno se comparte poco el que tiene y con un sentido muy humanista eso es lo que a nosotros nos gusta más la formación que recibimos aquí en Cuba no solo fue una formación académica una formación profesional pero también como siempre nos dicen que somos médicos no solo de ciencia pero de conciencia también hemos aprendido mucho de los principios cubanos de los valores cubanos dígase la humanidad la solidaridad de que nosotros tenemos que hacer lo posible trabajar para nuestro pueblo defender nuestra soberanía y nuestra dignidad y ayudar a mejorar la vida de las personas en nuestros pueblos para un futuro mejor de África Cuba durante muchos años ha sido un símbolo un símbolo de solidaridad para muchos países en el mundo entero y la medicina de Cuba tiene va más allá de la medicina que se estudia en el mundo hoy me imagino que por eso que mi gobierno escogió a Cuba para formarme como médico yo olvidar a Cuba jamás jamás olvidaré a Cuba y mi sueño es que un día yo puedo visitar este país de nuevo con mi familia para que ellos vean en qué país yo crecí y cómo es la vida aquí vivir la experiencia que tuve aquí en Cuba para que ellos vean la gente de Cuba la humanidad de la gente de Cuba bueno volveremos con estos mismos testimonios un poquito otras impresiones un poquito más adelante porque ahora quiero con Ismael exactamente que coordina eres parte de la coordinación hermoso tu collar que es África ¿no? sí he visto ese collar hace poco lo he visto en el grupo Rumbatá de Rumba de Camagüey es un collar tradicional a lo mejor la cámara puede acercarlo porque ahí lo tapa un poco la copa que se vea la imagen de tu continente que luces orgulloso en el pecho bueno cuéntanos Ismael cómo es la vida pensando yo lo que ahí si puede subir el collar porque quería yo que vieran exacto el exacto el es tallado ¿no? es un un mapa de África tallado pregunto cuando llegan acá como como nacido en otro país que habla otro idioma como te encuentras para estudiar medicina nada menos que es una carrera difícil ¿cómo pasa el primer tiempo acá? pienso en las nuevas generaciones porque la generación del embajador era un poco presionada por las circunstancias de su época ustedes viven en otras condiciones bueno yo creo que nosotros nos identificamos ¿no? en lo que dijo su excelentísima señora embajadora pero nosotros vinimos aquí en el año 2012 yo cursaba el primer año de carrera de la carrera de medicina en mi país realmente no ha sido fácil ¿no? aparte de que durante todo el año nosotros tuvimos bastante huelga la carrera de medicina es una carrera que no la estudia el que quiera ¿no? sino ahí la carrera es gratis pero realmente iba mucha más cosa que uno tiene que tener suficiente medio económico para poder cursar la carrera de medicina entonces en el año 2012 nosotros nos acercamos a la representación diplomática de la isla en la república de Níger entonces nos enteramos que había una beca que estaba para el país entonces yo con tres muchachos más de mi país bueno aplicamos por la beca por suerte también por los méritos nosotros una noche del 20 de agosto de 2012 nosotros arribamos aquí en la isla bueno las primeras semanas realmente han sido un poco difícil ¿no? porque está este choque de la comida un poco de la cultura pero realmente nosotros nos fuimos adoptando ¿entraron directamente en la ELAM? entramos directamente en la ELAM que había muchachos de toda América Latina de toda América Latina de África de muchísimos países de África en aquel momento había más de 40 países de África entonces nosotros primero hicimos un par de días de cuarentena cuatro o cinco días y después nos repartieron las diferentes habitaciones y ahí una cosa que yo quiero destacar es que la organización de los cuartos ya que nosotros vinimos de muchos países diferentes entonces ahí traten de organizarnos para que en cada cuartos haya una persona de un continente diferente o de un país diferente para que nos facilite el aprendizaje ya de español desde los cuartos entonces la otra dificultad fue el idioma que nosotros tuvimos que esforzarnos bastante pero con el tiempo con las profesoras que nosotros tuvimos fuimos aprendiendo fuimos mejorando bastante entonces después hicimos un año de premérico después hicimos dos años de la carrera área básica a partir de este momento no se descentralice a lo largo y ancho de la isla desde Pinar del Río hasta Guantanamo menos la isla de la juventud entonces ahí reparten cada grupito estudiantes de otras nacionalidades que es caribeño, africano medio oriente entonces ahí nosotros terminamos la formación de nosotros en esas provincias por la parte clínica estás tú en Pinar del Río y ya te has te gusta el carácter pinareño o te has adaptado ya eres un pinareño sí, sí de verdad sinceramente me considero habanero me considero pinareño por eso siempre en la pelota tengo problemas porque yo apoyo a los dos equipos a mí en Pinar del Río realmente me gusta bastante la gente la población yo creo que es una de las personas más nobles que tiene Cuba también la universidad la facultad que nos apoya bastante que nos da todo el apoyo necesario porque usted sabe que nosotros venimos de otra cultura diferente de países diferentes pero siempre nosotros nos sentimos integrados por ejemplo ahora están ustedes en el mes del Ramadán que es una que es la una tradición religiosa musulmana de la religión musulmana ¿cómo hacen en temporadas como esta que es ayuno todo el día mientras dure el sol bueno realmente en toda la facultad en todas las provincias toman medidas para acompañar a los muchachos que se encuentran en esta etapa el caso de la experiencia mía en Pinar del Río que yo puedo hablar hace dos o tres años siempre en la escuela nos ha facilitado bastante cosas que por ejemplo nos facilita los espacios para que nosotros podamos hacer nuestros rezos nos facilita la comida nos facilita también durante todo este largo mes nosotros los hidro los jugos para que nosotros después cuando rompemos el ayuno que podamos tomar eso nos ha ayudado bastante hay comprensión hay comprensión hay comprensión nos sentimos bastante integrados en esta parte ahora yo pensaba tú viniste con otros dos acompañantes de Níger no eran tres estudiantes son cuatro en total ¿cómo logran organizarse hasta llegar a ser una organización de estudiantes africanos? bueno esta etapa desde que los primeros estudiantes africanos empezaron a llegar aquí en la escuela latinoamericana de medicina siempre empezaron a organizarse entonces nosotros de ahí nosotros fuimos capitalizando la experiencia entonces actualmente en cada provincia en cada universidad del país se encuentra un núcleo una estructura de la unión de estudiantes africanos entonces primero está a nivel universitario y después en cada provincia ahora hacia noviembre y diciembre nosotros hacemos las elecciones donde se elige una dirección que es a nivel nacional donde nosotros tenemos una coordinación de todos los estudiantes africanos aquí en la isla entonces nosotros siempre trabajamos en par en coordinación con la federación estudiantil universitaria y también con la juventud que siempre nos acompaña siempre nos orienta para lo que nos haga falta es decir que jóvenes que son de países diferentes en África que a lo mejor jamás se hubieran conocido se han convertido aquí en compañeros incluso aunque estén en diferentes facultades en diferentes provincias etcétera hay experiencias anteriores en que se ha mantenido ese vínculo yo estoy pensando que es un poco contribuir a la unión africana a la unión africana nosotros estamos tratando con lo que dice nuestro requerir embajador aprender lo que se quiere es aprender lo suficiente para que una vez que nosotros retornamos a nuestros países multiplicar lo aprendido aquí en la isla yo creo que son valores lo dice una compañera que hablaba ahorita que nosotros no debemos quedarse aquí yo creo que hay que llevarlo ahí en África es que de esta manera esos valores que tiene el pueblo cubano y también lo que estamos haciendo a nivel de la unión de estudiantes africanos yo creo que hay que llevar a este nuevo hombre este nuevo líder que tiene que ser más al lado del pueblo más al lado de sus ciudadanos para poder estar al tanto de todos los problemas y eventualmente poder aportar la solución o algunas respuestas en las diferentes dificultades que nosotros tenemos en el continente africano algunos tienen el prejuicio de que una vez graduados aquí en Cuba se van y van al primer mundo y ofrecen sus servicios como médicos y se olvidan de las necesidades de su país ¿cuál es la realidad? ¿realmente hay un porciento importante que va a servir a sus países a las necesidades de sus países ¿cómo está funcionando? yo creo que sí cuando la compañera hablaba que aquí no es solo que nos forman como futuros profesionales sino también futuros hombres y mujeres la mayoría de los estudiantes que se encuentran en esta isla cursando diferentes carreras yo creo que tienen la firme convicción de que la tarea está en África y a veces uno no se debe preguntarse donde mejor se vive sino donde está el deber de cada uno entonces yo creo que todos nosotros queremos regresar a África porque queremos transformar queremos participar activamente en África de mañana en África de que queremos en África que quiere la Agenda 2063 oiga déjeme decirle que las imágenes que acompañaron en determinado momento la charla con la embajadora muestran una Sudáfrica integrada multiracial una África impresionante porque una de las cosas que hemos tratado de cuidar aquí también es que no demos siempre la imagen de que es un continente hambriado lleno de ahí están viendo imágenes preciosas que no hemos puesto con todo el sonido porque está todo en inglés algún día tiene que hacernos una versión al español la embajadora pero los paisajes de Sudáfrica son impresionantes y ya no es un país de blancos donde los negros tienen prohibido disfrutar de esa realidad sino que los luchadores del Congreso Nacional Africano y todos los luchadores Sudafricanos lograron ese país distinto porque se quedaron allí luchando y por eso yo decía que es importante saber hasta qué punto el compromiso de esos jóvenes que están aquí que no es una obligación es un compromiso moral que nace aquí gracias Ismael vamos a revisar el álbum este álbum es un álbum construido con las imágenes que nos trajeron los estudiantes africanos en Cuba de sus días aquí de cuando hacen sus encuentros sus actividades y es algo también hermoso de las memorias que quedan no vaya a pasar como con la embajadora que hemos pasado mucho trabajo en encontrar imágenes del tiempo en que estuvo en Cuba se grabó en el 85 pero entonces no había cámaras digitales para guardar estas memorias y las tiene por allá por Sudáfrica vamos a ver este álbum hoy africa 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 ¡Suscríbete al canal! Mira que hermosa canción, yo por lo menos no conocía, esto es Salif Keita, pero canta África, estábamos como la generación nuestra, lo que recuerda Miriam Maquiva y sin embargo los muchachos nos trajeron esta música que se llama África y la interpreta un importante músico africano, Salif Keita, es Malí, ¿no? Maliense, se dice como Malí de Maliense. Bueno, vamos al segundo bloque de entrevista, lo que cuentan los muchachos estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina, que ya no debería, el nombre podríamos cambiarlo ya, es mucho más que Latinoamérica, es el mundo, pero es especialmente África. Si no, pase usted por allí, pase por Girón, pase por tantas facultades a lo largo del país y verá que hay muchos jóvenes africanos preparándose en nuestro país. Lo imposible era estudiar medicina. En mi país es extremadamente difícil estudiar medicina. Y Cuba me ha facilitado este sueño que yo tenía desde niñez, graduarme como un profesional con la ética que lleva. Y eso es gracias a Cuba. Tenía un sueño algún día de estudiar afuera del país. Y tenía un sueño también de ser médico. Y cuando recibí esa llamada, fue una respuesta a los sueños que he tenido. Y gracias a Cuba por la oportunidad que tuve de cumplir los dos. Estamos en una casa entre estudiantes donde aprendemos a convivir juntos. Y de esta convivencia hace que nos sentimos en familia. Y de eso hace que nos sentimos bien. Tengo una mezcla de emociones. Me siento bien, me siento mal. Porque aquí tengo mi otra casa. Aquí he formado familia. Aquí he formado amigos. Y voy a dejar a esas personas. Pero también feliz. Porque allá en Sudáfrica dejé una familia. Dejé hermanos que han crecido sin mi presencia. Y entonces, pero más, me da felicidad porque Cuba nos ha enseñado mucho. Y vamos a influir un gran desarrollo. Una reforma de nuestro servicio de salud. Mis padres me han dado una nacionalidad. La revolución cubana me ha dado la segunda nacionalidad. Y eso, la revolución cubana, le agradezco por esa nacionalidad. Porque estoy verdaderamente orgulloso de esta. Y la maleta que voy a llevar de Cuba está llena de experiencias vividas. Salir siempre, conversar con los cubanos, intercambiando con su nivel de cultura sobre las realidades del mundo. Y eso es algo que no se encuentra en otros países. Y eso yo me llevo orgullosamente. Y por donde quiera que esté, defiendo los principios que aprendí acá en Cuba. Aprendí no, sino que desarrollé, que lo tenía, pero no tenía sentido de lo que era, por ejemplo, la solidaridad. Y llegó la hora de hablar de la historia de esta hermosa muchacha. Qué jovencita, ¿no? ¿Qué edad tienes tú, Achay? 23 años. 23 años. ¿Estás en qué año de la carrera? Estoy en cuarto año de carrera de medicina en la provincia de Matanzas. Estás en Matanzas. Sí. Bueno, ya después del tercer año todo se... digamos que se hace la diáspora por toda Cuba. ¿Cómo te sientes allá? Bueno, me siento en casa, me siento muy bien porque... ¿Ya hiciste familia matancera? Allá tengo mis profesores que siempre nos tratan más que estudiantes como sus hijos porque saben que como no tenemos familias, ellos toman el rol de nuestros padres. Y entonces uno se siente muy acogido con ellos. Sudán del Sur. ¿Qué poco sabemos de Sudán del Sur? ¿Cuántos estudiantes vienen de allá? ¿Qué fue para ti? ¿Cómo entraste a estudiar medicina en Cuba? Cuéntanos. Bueno, primeramente yo voy a decir gracias a nuestro comandante, el jefe Fidal Castro, que en paz descanse, pero que siempre viviera en nuestros corazones. Yo tuve la beca para venir a Cuba en 2013, que dieron la beca a ocho estudiantes. En aquel tiempo yo estaba en otro país estudiando y escuché de esto. Estaba haciendo cursos de preparación porque la carrera de medicina, todo el mundo sabe menos Cuba, que es una carrera muy cara en todo el mundo para estudiarla. Y entonces tuvimos esa oportunidad y fui elegida, graciadamente, porque estudiar medicina fue siempre mi sueño desde que era niña. Venimos aquí como ocho estudiantes en la escuela ELAM, Estudio Latinoamericano de Medicina. Y la experiencia no fue muy distinta de lo que contó mi compañero Ismael. En los primeros días la comida era difícil con nosotros, el idioma yo no... ¿Por qué? ¿Qué comen ustedes regularmente que no hay en Cuba? Ah, en nuestros países comemos carne con vegetales, con, no sé, en nuestros comienzos, hay muchas vegetales y la comida es muy variada. Y la comida tradicional se llama pap, es como, se prepara con arena de maíz en la mayoría de los países de África. Eso es comida. El kukú, ¿no? Sí. Más o menos, porque el kukú es de trigo, pero este es de maíz. Exactamente. Eso es lo que comimos, pero cuando venimos aquí es arroz y frijol que la comida, entonces eso nos impactó primero, pero después fuimos adaptándonos a la situación y todo salió bien, aprendimos español, que para nosotros era casi imposible, pero gracias a Dios ahora podemos hablar... ¿Hablan inglés en Sudán del Sur? Hablamos inglés y árabe. Inglés es un idioma oficial y árabe como segundo idioma. Bueno, eso es como llegar aquí a Cuba. Ahora en toda la isla tenemos como 24 estudiantes de Sudán del Sur, 8 en Matanzas, hay 8 en Santiago de Cuba, hay 4 en... 5 en Tinar de Río y tenemos 4 aquí en Lailán todavía. ¿Y mujeres? A mujeres tenemos como 5... Sí, tenemos como 5. ¿Son mayoría todavía los hombres? Sí, son mayoría todavía los hombres. ¿Por qué? Porque como es un... Tenemos las costumbres y la cultura todavía tenemos... O sea, muchos padres tienen miedo de dejar a sus hijas a salir del país porque Cuba es muy lejana de nuestro continente y muchos no confían porque aquí uno se queda solo y no hay previsión. Entonces, muchos padres no dejan a sus hijas, pero a los hijos sí. Por eso hay pocas mujeres aquí, somos muy pocas mujeres. Por ejemplo, tú misma, ¿cuántos vuelos, cuántos aviones tuviste que tomar para llegar a Cuba? Ah, tuve que tomar 3 escalones de mi país a Egipto, de Egipto a Madrid y de Madrid acá. A La Habana. A La Habana. Prácticamente más de un día, ¿no? Sí, más... Mucho más que un día. Sí, mucho más que un día. Tres días, creo. Tres días para llegar a Cuba. Sí, porque depende del tiempo también que tomas en cada aeropuerto. ¿Qué tiempo tardas en volver a tu país? Ah, bueno, yo voy cada dos años. O sea, este año sí me voy a mi país en vacaciones. Y eso también depende, ¿no?, del estado económico de cara porque la boleta cuesta mucho. Claro. Sí. Es la vuelta al mundo. Sí, porque cuesta muy bien caro. Bueno, esto es, pero realmente al venir a la AELAM, primero era una idea que era bueno que iba a estudiar medicina, pero el problema del idioma, eso también nos dificultaba mucho. Pero después aprendimos muchas cosas de verdad, porque como aquí en Cuba no solamente se aprende de la medicina, sino se aprende realmente de la vida. Porque la carrera de medicina aquí en Cuba es muy diferente del resto del mundo. Ahí nos enseñan a ser profesionales, pero aquí nos enseñan a ser personas. Y eso es lo que vamos a llevar de aquí, porque es muy importante como ser médicos, tratar a las personas como personas, no como clientes, como se hace en muchos países del mundo. Y eso es algo que realmente vamos a estar agradecidos profundamente al pueblo cubano, y sobre todo al comandante en jefe Fidel Castro, que en paz descansa, que eso vino con esa idea. Ahora, decías tú que en otros países te pueden preparar profesionalmente, pero te pueden llevar a entender que tu paciente es un cliente, cosa que en Cuba es totalmente al revés, es todo lo contrario. Pero la preparación, los médicos que se preparan aquí en Cuba, cuando llegan a sus países en África, ¿qué tal la impresión que causan? Bueno, también hay médicos cubanos trabajando en África. Sí, hay muchos médicos cubanos trabajando en diferentes países de África, y lo más, Cuba ha ayudado mucho a África, y el ejemplo más claro es el tiempo de Ébola, cuando mandaron a muchos médicos cubanos que algunos de ellos fallecieron ahí. La diferencia entre un médico cubano formado en Cuba y un médico formado en otros lugares, que el médico cubano no necesita de mucha tecnología para diagnosticar el problema que tiene el paciente, pero además es muy cariñoso con el paciente, porque entiende su estado, se pone en el lugar del paciente, y eso es algo que realmente eso se aprende aquí solamente. Yo lo puedo decir con mucha confidencia, que es de aquí, porque su objetivo es ganar el mal que tiene esa persona, no es cobrarle dinero, porque eso es lo que nos enseña Cuba. Cuba nos enseña a trabajar con pocos recursos, porque siendo un país bloqueado, nos está traiendo y está ayudando a muchos países del mundo, y eso es algo realmente que me impresionó mucho, que un país que esté así con tantas condiciones y nos está ayudando a nosotros, tenemos que aprender mucho de Cuba. Yo pienso también que eso de las circunstancias de bloqueo hace que ustedes pueden añorar cosas aquí, materiales que no aparecen en el mercado cubano, o que cosas que aunque se tenga dinero no se encuentran. ¿Cómo han podido lidiar con necesidades de cosas que para ustedes a lo mejor? Porque en los estudiantes africanos no solo hay personas de pocos recursos, hay personas de buenos recursos que eligieron estudiar acá. Sí, eso es realmente el problema de bloqueo, afecta mucho, afecta tanto al pueblo cubano como a las personas que viven aquí, porque el hecho de que uno no puede tener acceso a muchas cosas, eso nos dificulta mucho, pero la gente trae cosas cuando vayan a sus países de vacaciones, por ejemplo cuando va a un estudiante amigo a su país, uno le da dinero y le dice cuando vuelve me compro tal cosa así, pero el bloqueo realmente afecta mucho en todos los sectores de la vida cubana. Vemos nosotros que estamos aquí, la experiencia de que el bloqueo existe y es verdad. El bloqueo existe y es verdad, y es durísimo. Bueno, me queda una pregunta por hacerte, te veo muy bonita, que traes tu traje, es un traje típico, no digo el traje, porque es un vestido común realmente en el mundo, pero los colores, la tela, etc. Y el peinado también, tiene que ver con tradiciones de tu país. Participas en festivales, en algún tipo de actividad, que hace que nosotros también en Cuba aprendamos de esto mismo, saber que hay músicos, que ya hay otras generaciones de músicos en África que no conocemos, como ustedes tratan de traer lo suyo también en ese sentido, su cultura. Sí, nosotros sí, siempre cuando uno va a viajar, porque cuando uno va a otro país es el espejo de su país, es el embajador en ese lugar, entonces uno trata de mostrar su cultura a las personas que no lo conocen, y a mí, por ejemplo, personalmente, que mi país es un país recién que muchas personas no lo conocen, que el último país que tomó su independencia en 2011, y entonces siempre participamos, hacemos galas, galas de África, porque aquí hay muchas naciones y hay muchos estudiantes de otros lugares, entonces tratamos de enseñarlos cómo es África realmente, porque muchas personas tienen la idea de África como un país, pero África es un continente que tiene 54 países y tiene diversas culturas, y entonces eso es lo que tratamos de enseñar, traiendo nuestros trajes, demostrándonos cómo hacemos ahí nuestras danzas, nuestros consumos, nuestra comida, o sea, explicándonos lo que significa cada una de nuestras culturas. Así mismo, pasó hace poco, me dice, en el Teatro América, aquí en la capital cubana, vamos a ver este pequeño video, son solo unos segundos, de las artes de África en el corazón de La Habana. ¡Africa! 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 Usted hablaba también de las actividades de nosotros, a lo largo del año, junto con los cuerpos diplomáticos, definimos una serie de actividades que realizamos durante el curso académico. Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo ahorita, el video, fue Miss y Mister África, donde nosotros sacamos la reina, el rey del continente africano, aquí en La Habana. Entonces, otra actividad también que nosotros organizamos... Y hacen como una exposición de modas también, de modas africanas. Efectivamente. Típicamente culturales, los bailes son tradicionales, donde cada uno trata de... ¿El público son solo estudiantes africanos? No, no, no. Son de... ¿Es abierto? Abierto. Tanto cubano, argentino, de toda la nacionalidad, de toda la nacionalidad, de todas están invitadas las actividades que nosotros desarrollamos. Tenemos otras actividades, por ejemplo, este año tuvimos la segunda edición del Forum African Investigation, que es... ¿Del qué? Forum African Investigation. African Investigation. De investigación africana, sí. Donde nosotros tratamos, no solo el estudiante africano que investigue, sino también las otras nacionalidades, para que conozcan un poquito más del continente africano. Donde nosotros este año estuvimos hablando de la Agenda 2063, del Centenario de Nelson Mandela, y de todos los diferentes movimientos de liberación. Pero una cosa fundamental, porque este año nosotros, mañana celebraremos los 55 años de la Fundación de la Unión Africana, pero también estamos celebrando los 55 años de la colaboración médica cubana. Entonces, aquí el 23 de mayo de 1963, donde la primera brigada se fue para Arjila. Entonces, nosotros tenemos bastantes motivos para estar realizando muchas actividades, sino también para estar celebrando la Amistad África-Cuba, para estar celebrando el continente africano. También tenemos otras actividades como actividades deportivas, donde varias facultades. Este año nosotros tuvimos la característica de que no solo las facultades las van a participar, sino también de otras provincias. Nosotros también tuvimos el cuarto encuentro internacional de Amistad África-Cuba, que nosotros organizamos un conjunto con el ICAP, el Campamento Internacional Julio Antonio Milla, donde nosotros tomamos cuatro días debatiendo, reflexionando sobre el presente de África, sobre los diferentes problemas, y no solo los problemas, sino también las diferentes oportunidades que tenemos para poder aprovecharlas el día de mañana. Bueno, te agradezco, Ismael, y mira, si puedes, la taza la separas, porque en definitiva, mientras estás en el Ramadán, tú que eres musulmán, no tomas ni agua. Eso lo aprendí hoy. Yo pensé que por lo menos agua, no se toma ni agua hasta que cae, hasta que se va el sol. Hasta que se va el sol. Luego, ya sí, hasta el amanecer, pueden consumir. Hasta el amanecer, hasta las 5 y media, 5 y 10, más o menos, se puede comer, se puede tomar de lo que sea. Pero ahora, ni agua. Ni agua. Y así, aprovechamos para que te puedan ver el mapa de África, que pasamos trabajo, si lo suben un poquito, ayudas a la cámara a que lo vea. Sí, ahí, ahí mismo, ahí está. Ahora es cuando la cámara no lo toma, pero aquí, ahí lo tiene, ahí lo tiene. Vamos ya rápidamente con nuestra embajadora, para hablar lo más importante para África, que va a ocurrir en las próximas semanas y meses, 100 años de Nelson Mandela, que es el símbolo de tantas cosas en África. Ustedes tienen que tener un programa intensísimo, pero me gustaría antes ver en qué medida esa unión africana que nació de la OUA, de la que nació el Día Internacional de África, ha logrado ser una verdadera unidad, y en qué camino va ese espacio que saluda al secretario general de la ONU. Bueno, la OUA fue fundada por nuestros padres, que hoy son nuestros próceres, que vieron la necesidad de unirse para eliminar el colonialismo en África. Y como ellos dijeron en aquel entonces, que ningún país de África, o África como un continente, no puede ser libre, hasta que todos los países de África sean libres. Y esa fue la tarea que ellos se dieron. Y después de la organización de la Unión Africana, entonces nació la Unión Africana, cuando ya el colonialismo en África se había eliminado, con la liberación de Sudáfrica. Y se formó la Unión Africana, que su primordial objetivo es el desarrollo económico del continente africano. El continente africano es un continente muy rico, pero es de los más pobres continentes, por la causa mismo del colonialismo. Y el saqueo. El saqueo. Y el colonialismo, puede ser que podemos decir que el colonialismo sí se acabó en África, pero todavía sigue la gran influencia de países que nos colonizaron en nuestros países de hoy. Así que el NEPAD fue el que se formó para poder ver, tener un programa de desarrollo. NEPAD, Nuevo Programa de Desarrollo de África, que eso en el gobierno de Chabón Bekir, recuerdo que fue en 2005, más o menos, cuando se lanzó la iniciativa. Sí, sí. Han logrado avanzar, porque no es fácil también, dejar de ser exportadores de materia prima y convertirse también en industriales. Sudáfrica tiene mejores condiciones, digo, en el África subsahariana, pero el resto de África no es tan sencillo. Sí, lo importante con eso es que no es que, no podemos decir que los problemas se han resuelto, porque los problemas que se han desarrollado durante siglos y siglos, no se pueden eliminar en décadas. Pero lo importante es que hay programas para ver que ese problema de saqueo se acabe, que las guerras en África se acaben, que la educación del niño africano se eleve, que la medicina, atención médica a los ciudadanos africanos, o sea, lo tengamos. Así que con... Un dato de este año, perdón, es que ha disminuido la mortalidad infantil en el continente. Sí, sí. Y tenemos muchos ejemplos que podemos dar en cuanto a lo que podemos decir que, de verdad que hay diferencias, que se ven diferencias ya en cuanto al continente africano y lo que nuestros líderes en África están haciendo. Por ejemplo, el APRM, African Peer Review Mechanism, también se formó para que los jefes de Estado entre ellos discutieran para ver cuáles son los problemas que ellos tienen en sus países y qué ayuda ellos pueden tener de otros países, países vecinos, países del continente. Y eso está funcionando. Es lento el proceso, lógicamente, pero sí está dando resultados. Y lo importante es que nosotros tengamos que lograr como países de África una unión, hacer un intercambio de inversiones entre nosotros, porque en la historia siempre hemos tenido que los países africanos hacen business, hacen inversiones con el occidente. Y lo importante es también tener importancia de mirarnos como países africanos y también darle importancia a la relación sur-sur, hacer business con el continente latinoamericano. No solamente mirar a Estados Unidos y Canadá, pero todo el continente latinoamericano, el Caribe y los países de Asia. Nosotros tenemos que tener una relación muy fuerte también con estos países, con estos otros continentes. Es el mecanismo para el desarrollo de África que sin duda ha dado resultados. Yo no leí esa parte del mensaje de Antonio Guterres, pero decía que señala entre las cosas, primero que se ha avanzado en impulsar la paz, todavía no está resuelto totalmente en África, pero el otro en temas de salud, en el que uno siente que Cuba tiene un pedacito que ha aportado con la formación de médicos y con los médicos y médicas y personal de salud que da su aporte allí. Ahora una de las celebraciones que no solo es de Sudáfrica, que no solo es del continente africano, yo diría que es del mundo y en especial de Cuba, donde hay un afecto tan entrañable a Mandela. Háblenos un poquito de lo que va a pasar este año por el Centenario de Mandela. Sí, empezamos las celebraciones del Centenario del Natalicio de Mandela el 3 de mayo, que quisiera invitar a los oyentes. ¿El 3 de junio? No, no, empezamos ya el 3 de mayo. Ah, ya lo empezaron. Sí, sí, sí. Empezamos el 3 de mayo con una exhibición de Nelson Mandela que lo tenemos en el momento en Casa de África, en La Banda Vieira. Es una exposición. Es una exposición de la vida de Mandela. De verdad que los invito para que lo vean porque es una exposición muy detallada y muy bella, muy bien hecho. Sí, también que se podrían poner de acuerdo con Alberto en la Casa de África. Y otras actividades tuvimos... Alberto Granado, el hijo del gran compañero del Che, que es el director de la Casa de África. Sí, 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 Alberto Granado. La segunda actividad la tuvimos en Matanzas el 14 de mayo, que lo hicimos con los estudiantes de África también y lógicamente con la Municipalidad de Matanzas porque acordamos que cuando Nelson Mandela vino a Cuba en el 91, él habló de Matanzas y nosotros revelamos una placa en honor a Nelson Mandela allá en Matanzas el día 14 y también tuvimos la oportunidad de ir al museo y también ir a Triunvirato porque sabe que allá en Triunvirato hay una dedicación también a los soldados, dos mil y pico soldados cubanos que cayeron en Angola y también fuimos allá para dar honor y darle tributo a los soldados cubanos caídos en Angola. Y también vamos a tener más actividades, vamos a tener, bueno, el 18 de julio, el 18 de julio es el cumpleaños de Mandela, pero el 14 de julio tenemos la camineta de Mandela, es correr, todos los años se corre, correr por Mandela, un maratón. Sí, correr por Mandela. ¿Se va a hacer acá en La Habana? Se va a hacer acá y siempre se hace en coordinación con el INDER y la semana que viene tenemos una reunión con el INDER para finalizar, planificar esas actividades, pero también se va a tener en agosto, el mes de agosto es el mes de la mujer surafricana y durante esa época, durante este mes vamos a estar celebrando también el centenario de la Albetina Sisulu, que es la esposa de Bolsa Sisulu, que fue el mentor de Mandela y los dos estuvieron en Robin Island, los dos. También es el centenario de ella que lo vamos a celebrar junto con la Federación de Mujeres Cubanas. En septiembre vamos a estar a develar el busto de Mandela y esperamos que vamos a tener dignitarios surafricanos que van a venir para develar el busto de Mandela aquí con nosotros y vamos a culminar las actividades del centenario del metalicio de Nelson Mandela en Santiago de Cuba entre el 4 y el 5 de diciembre porque ustedes se acuerdan que Nelson Mandela falleció un 5 de diciembre y vamos a culminar las actividades en Santiago de Cuba en el 5 de diciembre. Y el 4 de diciembre fue sepultada las cenizas de su hermano Fidel Castro. Por eso mismo estamos llevándolo allá porque tenemos que hacer esa actividad allá. Es por eso que estamos llevando para Santiago de Cuba. Gracias, embajadora. Muchas gracias. Gracias, hermana, porque realmente quién no siente que ustedes son parte también de nosotros. Y nos vamos a despedir para que la gente conozca un poquito más con este tema que encontramos gracias a esta mesa redonda, gracias a Mousa, a este joven estudiante que lleva un año luchando porque nuestra mesa redonda siente aquí a África. Realmente hemos hecho varias mesas redondas consagradas al tema africano, pero nos debíamos esta, del recuento de historias de vida de gente que se formó acá y que siente el orgullo de declararse de Cuba y de África. Felicidades. En el Día de África nos vamos con Salif Keita. Es el... Keita. Keita. Salif Keita. Miren qué linda música. Es África, como se llama. Feliz aniversario 55 del Día Internacional de África. África o, 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 áfrica o. Aplicao Aplicao la vida Aplica, aplica Aplica, aplica Se hace beber Se hace vibrar Se hace danse Como la aplica Se hace beber Se hace vibrar Se hace danse Oh, Afrika Pari, bala, cha Yantisa, tesorona Baké, bala, yé Yé, bala, mali, lé, la La Guinée, le Dapo Sénégal, le Pénè Yé, honde Oh, quel beau pays Oh, Afrika Amor, ié, amor, ié, amor Ah, baby Ah, baby